Muy bien, estamos de vuelta. Se encuentra con nosotros Benji Espinosa, abogado del Presidente de la República. Primera vez que está aquí en nuestros estudios, en este programa. Gracias por acudir a nuestro llamado. Julio, muchas gracias por la invitación. Ahora, doctor, al Presidente de la República prácticamente se ha aprobado ya una moción de vacancia que les fue remitida luego de aprobarse en el Congreso. Y sin embargo, a las pocas horas nos enteramos de la devolución de dicha moción porque supuestamente no tenían los anexos respectivos para que pueda ejercer su defensa. Inmediatamente el Congreso también ha dicho, no, no hay problema, no es necesario. Ahí está y se tiene que presentar el 7 de diciembre ante el Pleno. ¿Cuál es en este momento el estatus de esta documentación llegada y la decisión del Presidente ante esta convocatoria? Sí. Primero, frente a un pedido de vacancia, el Presidente de la República tiene el derecho de defenderse. Asimismo, se llama defensa material y por parte de un abogado que se llama defensa técnica o formal. Son las dos dimensiones del derecho a la defensa. Para que esos derechos se materialicen y no sean ilusorios, sino efectivos, es necesario poder conocer todos los elementos que soportan la imputación de una alegada, pero a nuestro criterio infundada, incapacidad moral permanente. Entonces, quien ha presentado la moción de vacancia ha adjuntado un conjunto de elementos de convicción como, por ejemplo, datos de declaraciones de aspirantes a colaborador, por supuesto, parciales, supuestos registros de ingresos de visitas y salidas a algunas entidades y otros elementos más. Entonces, a partir del propio pedido de vacancia, es que se hace un pedido expreso y se dice como me está señalando estos elementos de convicción o esta prueba de la supuesta incapacidad moral, yo tengo derecho a conocer cada uno de estos elementos para poder controvertirlos, refutarlos, controlarlos. El Congreso contesta y dice, bueno, la devolución no está contemplada en el reglamento del Congreso, tampoco está contemplada en la Constitución. Lo que olvido es que está contemplado el debido proceso y el derecho a defensa y eso basta para poder exigir que estos elementos sean entregados. Entonces, ahora estamos en el proceso de revisión si es que todos los elementos se acopiaron o no. No hay ningún ánimo dilatorio de obstrucción en el proceso parlamentario. Más bien hay un ánimo de que se respete el debido proceso parlamentario para poder asegurar la integridad y la eficacia de lo que se decida. Los documentos entonces han sido devueltos ya a Palacio de Gobierno. Exacto. Están dentro de Palacio de Gobierno. ¿Se han agregado nuevos documentos a lo que recibieron inicialmente? Bueno, se han presentado algunas cosas que faltaban y se está por definir si es que finalmente está todo lo que se pidió o no. De acuerdo. Y si se encuentra que no se tiene del todo la información, ¿van a recurrir, se ha evaluado la posibilidad de recurrir a alguna acción que garantice tener acceso a toda la información antes de presentarse ante el Congreso? Bueno, sí, es una opción. Es una opción porque recordemos que el proceso constitucional de amparo, muy cierto, garantiza a toda persona, en este caso al Presidente de la República, a que pueda respetarse en su contra un proceso parlamentario que garantice los elementos mínimos o las garantías mínimas del debido proceso. Esperemos no llegar a eso, esperemos que se encuentre toda la información y que en pie de la igualdad de armas y del derecho a la defensa y el debido proceso pueda participarse en la sesión del miércoles. Ahora, hay voces que señalan que en este caso se trata de un juicio político, no un juicio ante un fuero judicial. Por lo tanto, no necesariamente es obligatorio presentar todos los elementos. Basta con lo que se expresa claramente en el documento que el mismo Congreso remite para que ejerza una defensa política también en el Congreso de la República. ¿Qué opina al respecto? Bueno, que hay que en realidad analizar que la última jurisprudencia de la Corte Interamericana deja claro que el criterio es el siguiente. Mientras más grave sea la medida, mayores cautelas y garantías del debido proceso deben observarse. Esto quiere decir, si la vacancia pone en juego el ejercicio del cargo del Presidente de la República, si lo que se está pretendiendo es que el Presidente deje de serlo, entonces con mayor razón, ¿no es cierto?, deben extremarse las garantías del debido proceso porque la decisión que se tome es extrema, es grave, es el último recurso. Y entonces el Presidente tiene derecho a poder defenderse de manera amplia y total, no por partes. Se necesitan, por tanto, todos los elementos. Si estamos hablando de un juicio político, ¿cabe la posibilidad de recurrir al Poder Judicial para poner en, digamos, en resguardo este riesgo que se corre en tanto no se garantice un debido proceso o un debido derecho a una justa defensa? Sí, es un escenario perfectamente posible que contempla el ordenamiento jurídico, todavía no se ha decidido que se pueda activar esa posibilidad, pero está dentro del tablero de opciones que el derecho ofrece. ¿Qué otras opciones tienen dentro del tablero? ¿El Presidente acudirá, de todas maneras, al llamado al 7 de diciembre al Parlamento? Está por definirse, Julio, todavía no hay una determinación al respecto, se está evaluando. Lo cierto es que, habiendo revisado esta moción de vacancia, encontramos que, siendo la tercera, lamentablemente repite argumentos de la segunda y argumentos de la primera. Y en lo novedoso, por decirlo así, se refiere a investigaciones fiscales en las que no se ha establecido hasta hoy que el Presidente sea culpable o que el Presidente de la República sea un delincuente o que sea un criminal. Entonces, no puede generarse acá una dicotomía. Mientras para el derecho el Presidente no es culpable, sino solo investigado y se le presume la inocencia, para el fuero político ya lo es. Es un culpable que voy a tener como culpable para poder tomarlo como un incapaz moral permanente y apartarlo del cargo. Eso no puede generarse, o sea, una cosa no puede ser, puede ser no para el derecho y sí para la política. Esa dicotomía es inadmisible. Ahora, sin embargo, la obligación de concurrir al Congreso es demandatoria, ¿no? Si lo convoca el Congreso tiene que ir. No necesariamente el Presidente podría ir a través de un abogado. ¿Es esa otra posibilidad? Bueno, sí, en efecto. En el marco de este proceso, digamos, el Presidente elige si participa personalmente o no. Es una convocatoria, pero básicamente en estas cuestiones el Presidente puede ejercer su defensa total junto al abogado o delegar en un abogado la defensa total de los planteamientos, como ha pasado recientemente en las últimas discusiones de vacancia que hemos tenido en los últimos tiempos. Ahora, estamos hablando del tercer intento en donde pareciera que más que tener los argumentos suficientes para sustentar y efectivamente garantizar que se hace conforme a las normas y las leyes, pareciera que todo se reduce al número de votos alcanzados. Y si se diera, en el hipotético caso de que esto sucediera, ¿existe alguna vía o alguna salida para resguardar que el Presidente mantenga su cargo? Sí, como te decía al inicio, la posibilidad es una demanda constitucional de amparo donde será un juez el que tenga que preservar los derechos políticos del Presidente que están en juego no sólo su derecho a ser elegido, que ha sido elegido por parte de la población peruana que ha visto representada en él una opción política, sino que además está en juego el derecho a elegir de estos ciudadanos. O sea, hay acá una doble manifestación de los derechos políticos. El del Presidente, no es cierto, elegido, y el de sus electores, los ciudadanos electores. Claro, pero esta acción habría que hacerla antes del 7 de diciembre, si es que decidieran hacerlo. Si no se da y el 7 de diciembre por los votos vacan al Presidente, ¿han evaluado alguna posibilidad de revertir esa decisión? Sí, como te digo, instaurar un proceso de amparo podría en el marco del proceso de amparo solicitarse una medida cautelar. La medida cautelar, hemos visto el ejemplo del caso que ha resuelto el Tribunal Constitucional, lo que hace es el juez dicta una decisión, se suspende el estado de cosas para poder mantener y asegurar la efectividad de lo que se decide en el fondo, y entonces es una alternativa perfectamente viable. De acuerdo. Por un lado, entonces estaremos al pendiente de lo que suceda en los próximos días, antes del 7, para ver cuál es la decisión o la posición que toma el Presidente de la República y sus abogados. Ahora, ¿cuál es la situación como investigado actualmente que tiene el Presidente? ¿Cuántos casos hay en su contra? ¿En qué nivel de avance o de desarrollo se encuentran en la etapa de investigación que lleva la Fiscalía? Sí, hay seis carpetas que se han abierto. El otro número de carpetas que se había citado en su momento de parte de la Fiscalía... ¿Se habla de más de 50 casos? 51, se decía, pero lo que ocurre es que están tomando en cuenta un conjunto de denuncias que son absolutamente absurdas. Por ejemplo, denuncias tan absurdas que consideraban al Presidente de la República como un genocida. O sea, se le denuncia por genocidio, aparece en la lista de casos y dices, eso es uno de los 51 casos. Se le denuncia por asesinato y aparece esa denuncia. Se le denuncia por negociación incompatible, nombramiento ilegal, pero todas esas denuncias vienen siendo archivadas por la propia Fiscalía de la Nación. Entonces, claro, si tú tienes... ¿Son denuncias de ciudadanos cualquiera que han hecho la denuncia? Ciudadanos cualquiera que a lo largo y ancho del Perú vienen denunciando al Presidente de la República por cualquier delito que les parezca. Pero que esas denuncias absurdas y absolutamente infundadas y improcedentes se presenten, no significa que sean investigaciones serias que se hayan iniciado. Ahora, de las investigaciones que digamos la Fiscalía está considerando importantes dentro de su estrategia de investigación, una parte está cifrada en la presentación que hizo la Fiscalía de la Nación sobre la denuncia constitucional que tiene que resolver el Congreso respecto de si se puede ampliarlo o no las causales del 117. Es una parte. Otra parte pequeña todavía está en el Ministerio Público, en la Fiscalía de la Nación y se están haciendo algunas diligencias al respecto. De acuerdo. Entonces, hay una denuncia en particular que está en el Congreso de la República que está en situación de suspendida hasta que el Congreso se manifieste. Exacto. Pero esa denuncia comprende algunos casos. Como el caso Tarata, por ejemplo, o Petro Perú, por ejemplo. Entonces, son casos que se acumularon y que tienen que ver con esa denuncia constitucional mientras no se resuelva ahí no se hacen diligencias. Hay otros casos en donde no se mencionó el tema ante el Congreso y que están siendo investigados y pesquisados ahora la Fiscalía de la Nación. En todos los casos, ¿en qué fase del proceso de investigación fiscal se encuentran? En diligencias preliminares. De acuerdo. Todos los casos, todos los casos en relación al Presidente de la República están en diligencias preliminares. Esa es la fase donde todavía no hay imputación, no hay inculpación formal, no hay imputado. Lo que hay es un indiciado. Correcto. Entonces, la ley es bastante laxa y dice que para que hay unas diligencias preliminares únicamente se necesitan, únicamente se necesita una sospecha inicial simple. De acuerdo. Y el trabajo del fiscal es recabar todos los documentos o elementos de pruebas suficientes que puedan permitir sustentar ante un juez el inicio de una investigación preparatoria. Normalmente... Ese es el procedimiento. Normalmente, la Fiscalía por sí ante sí formaliza la investigación y sólo se la comunica al juez. En el caso de los altos funcionarios, cuando decide, cuando la Fiscalía pretende formalizar una investigación, le corre traslado al Congreso, le pide una autorización, el Congreso dicta una resolución de acusatorio, no. Si la dictase, le abre paso a la Fiscalía para que esa denuncia se formalice previo control del juez de investigación. Pero para el caso del Presidente hay un tercer procedimiento. Y entonces, el tercer procedimiento, sólo para el caso del Presidente, es que, según el 117, únicamente por un delito el Presidente puede ser investigado o acusado. Únicamente por un delito. Y es la traición a la patria. No hay más. No hay más. No existe otro. De acuerdo. Ahora, por más que pase entonces, con lo que usted nos señala, por más que pase la aprobación del Congreso, de todas maneras está sujeto a un control de un juez, para ver si cabe o no iniciar esta etapa de investigación preliminar por parte de la Fiscalía. Sí, por supuesto. Y es lo que ha establecido el juez Checley en su resolución sobre el auto de tutela. Pero, en realidad, ni siquiera debería controlarlo el juez, porque en el Congreso debería desestimarse un pedido. Porque si no, lo que se estaría haciendo es violar la Constitución. Allí donde la Constitución dice, sólo bajo estas causales, sólo bajo estos casos el Presidente puede ser procesado, sin embargo, el Congreso y la Fiscalía estarían ampliando las causales. Y entonces, ahí está en riesgo la seguridad jurídica del país. Porque si al primer funcionario de la República no le respetas la legalidad constitucional, entonces, todos los ciudadanos en el Perú no pueden dormir tranquilos. Ahora, estamos hablando también de una situación que involucra a varios exministros en estos procesos de investigación, que necesitan necesariamente también una aprobación por parte del Congreso para ser investigados. Por supuesto, pero eso es un caso distinto. Aun cuando estén en la misma denuncia constitucional, el caso de los ministros tiene que verse por una cuerda separada, porque ellos tienen derecho al antejuicio político. Tendrá que determinar si hay indicios razonables en su contra, el Congreso autorizará o no. Pero en el caso del Presidente no hay antejuicio, hay inviolabilidad. Y la inviolabilidad significa que sólo por cuatro causas puedes investigarlo y acusarlo. Una es la traición a la patria. La segunda es por disolver inconstitucionalmente el Congreso. La tercera es por no convocar a elecciones. Y la cuarta es por impedir el funcionamiento de los órganos del sistema electoral como el Jurado Nacional de Elecciones. Fuera de esos cuatro casos, el Presidente de la República es inviolable en su investidura, en su institución. O sea, se está protegiendo la institución presidencial. De acuerdo. Finalmente, porque el tiempo no gana, pero no quiero dejar de hacerle esta pregunta. Sin embargo, ¿qué sucede si en el Congreso se aprueba? ¿Cuál es el camino que podría tomar el Presidente de la República para preservar la validez de lo que usted acaba de señalar? Sí, hay diversas opciones. ¿Tendría que ser un órgano internacional? Podría ser la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, podría intervenir, sobre todo, Julio, si me permites, porque la Comisión Interamericana ha tomado nota y ha mostrado ya su preocupación. Lo ha dicho en el punto B de un informe que ha remitido en octubre, ha dicho que a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le llama la atención poderosamente la regulación actual que tiene la incapacidad moral permanente. Por ejemplo, que es una cláusula muy abierta, muy abstracta y muy indeterminada. La incapacidad moral permanente está hablando de una persona que no puede distinguir entre lo bueno y lo malo. Ese es el incapaz moral. El incapaz moral no es como se puede pretender acá, decir que como está investigado y es sospechoso, entonces es un incapaz moral y hay que quitarlo del cargo. Eso no es así. De acuerdo. Doctor, muchas gracias por estar aquí en Derechos Humanos. Veremos qué pasa el 7 de diciembre. Lo invitaremos nuevamente para que nos vaya dando cuenta de estos procesos en los que se encuentra involucrado el presidente de la República. Muchas gracias, Julio. Ok. Benji Espinosa ha estado conversando con nosotros. Ya no hay tiempo para más. Solo para agradecerles a ustedes su preferencia. Sigan disfrutando de la buena programación de TV Perú conmigo hasta el próximo fin de semana. Nos vemos. Buen domingo.